Ok chicos, en este video vamos a ver diferentes aplicaciones de este laboratorio de electricidad Vamos a hacer un carrito eléctrico, donde los chicos a través de fotoceldas van a hacer funcionar el siguiente carrito Observen ¿Seguidor de qué? De luz ¿Y qué pasa si le tapas los sensores de luz? Se mueve para la derecha o izquierda Detelo ahí hasta que gire completo Se desapó la llanta Pero sigue avanzando, mira Ojalá, ojalá No, arranca igual Carrito solar Pero ya este es como el proyecto número 7 Después de haber visto varios prototipos, de haber hecho varios ejercicios Ya este es un proyecto ya como intermedio para ellos Entonces, este carrito trabaja con la luz Con la luz solar Y este, al tapar las fotoceldas Se detienen los motores y gira ya sea para la derecha o para la izquierda Entonces bueno, es un proyecto bastante interesante Ese lo hicimos en el ciclo anterior Pero bueno, es un material educativo que me gusta dejarlo para que lo puedan ver No